Jesús miente A los suyos vino y los suyos le rechazaron No creyeron que era el Mesías, el enviado de Jehová, el gran Hijo de Dios A los suyos vino y los suyos no le recibieron Y a los que le recibieron dio les potestad de ser hijos de Dios Se hace amigo de pescadores que también son pecadores Les instruye y les enseña la doctrina de su Evangelio De sanar toda enfermedad, de echar fuera los demonios De dejar libre al cautivo porque el Dios nuestro es un Dios vivo A los suyos vino y los suyos le rechazaron No creyeron que era el Mesías, el enviado de Jehová, el gran Hijo de Dios A los suyos vino y los suyos no le recibieron Y a los que le recibieron dio les potestad de ser hijos de Dios Y a los suyos vino y los suyos vinieron